Bueno, vamos a dar inicio a la sesión el día de hoy. Buenos días o buenas tardes, dependiendo en dónde estén en América Latina. Tanto Melisa Rivera, que nos apoyará con la presentación técnica, como su servidor Rudy Caballeros, queremos darle la bienvenida a esta que es la primera sesión de tres que conforma este seminario, en el que tenemos como objetivo mostrar las herramientas de BricsCAD que pueden ayudar a su productividad. Para lograr nuestro objetivo, presentaremos el día de hoy como la primera sesión en 2D, cómo pasaremos con nuestras herramientas a un diseño de 2D. La siguiente sesión, en una semana, llevaremos el proceso de 2D a 3D. Y finalmente, en dos semanas, terminaremos con el desarrollo del mismo diseño en BIM. Estaremos recibiendo sus preguntas en la sección del chatbox para dar respuesta a sus dudas de manera indirecta e individual. Por favor, cualquier duda que tengan, nos las pueden hacer llegar por medio del chatbox. Para empezar, tomaré unos minutos para platicar sobre quién es BricsCAD. BricsCAD es una empresa fundada hace aproximadamente 20 años en Bélgica, por un arquitecto que tiene como objetivo el proveedor de tecnología de CAD, BIM y MCAD, a los usuarios actuales de CAD, y todo esto lo hacemos mediante nuestra aplicación, nuestro producto llamado BricsCAD. Asimismo, contamos con una herramienta de entorno de datos común, denominado 24-7, para todo lo que es el trabajo colaborativo. En el 2018, Hexagon decidió adquirir a BricsCAD para incrementar su portafolio de soluciones de diseño. Y así, poder atender a los clientes que ya tenemos en más de 110 países en el mundo. Hexagon es una empresa muy grande, la cual cuenta con diferentes marcas, y cómo es Leica, cómo es Hexagon Manufactura. Entonces, tenemos varias divisiones. Nosotros somos parte de la división Hexagon PPM. Eso somos, eso es una vista muy general y rápida de quiénes somos y de quién es BricsCAD, para que vayan entendiendo un poco sobre la cultura de la empresa. Ahora, veremos algunas de las características de nuestro software BricsCAD. Con la idea de que nuestro software sea eficiente, estable, y se tenga una buena experiencia en el momento de usarlo, se ha trabajado en tres puntos principalmente. El aprovechamiento de los recursos de las estaciones de trabajo, mediante el uso de múltiples núcleos. El uso de subprocesos para disminuir los momentos de los tiempos de espera a través de cargar software o manipular archivos. Y finalmente, la implementación de un motor gráfico de alto desempeño y rendimiento, tanto en 2D y en 3D, que nos ayuda a tener una experiencia muy ágil en la manipulación de los archivos y los dibujos y los modelos. Esto es la base de nuestras aplicaciones y son las características que tienen todos nuestros productos, tanto de CAD como de BIM y MCAD, sin importar si se está trabajando o haciendo dibujos o modelando en 2D, 3D o para BIM o MCAD. Esto se integra en toda nuestra línea de productos. Ahora, para la presentación del día de hoy, veremos nuestra herramienta de 2D que se llama BricsCAD Lite. BricsCAD Lite es nuestra herramienta principalmente para documentación y diseño en 2D y tiene ciertas herramientas de alto desempeño que ayudarían a la productividad de nuestros clientes. Algunas de estas herramientas las vemos ahí. Una es el Quad, que es nuestra herramienta gráfica que presenta opciones de comandos en base a los elementos seleccionados en el dibujo. Y esto se alimenta del motor de inteligencia artificial que está implementado en nuestros productos. La capacidad de ejecutar rutinas de LISP de manera eficiente y acelerando los procesos de automatización es una de las fortalezas de nuestra herramienta. Las rutinas de LISP son compatibles con cualquier otra herramienta que está ya en el mercado. También contamos con comandos como Copy Guided y Move Guided y esto es para acelerar los procesos de copiado y de movimiento de elementos en los planos. Y se toma como guía líneas o curvas en el mismo dibujo. Esto es un proceso de copiado y de mover elementos muy repetitivo y sabemos que requiere de ayudas adicionales para hacerlo más fácil, rápido y eficiente. Y esto es lo que logramos con Copy Guided y Move Guided. De manera muy intuitiva, se podrá ver en la aplicación. Adicionalmente, también contamos con herramientas en BricsCutLight como el comando Blockify, que es para definir bloques de elementos y así referenciarlos múltiples veces en los archivos para hacer más eficientes nuestros archivos DWG. Esto lo hace que sea más fácil el manipular los archivos. O tenemos también elementos y herramientas como bloques paramétricos y matrices de los mismos que son bloques con parámetros fijos o editables que se pueden cambiar y manipular en un panel de propiedades y a la vez se pueden agregar a unas matrices para aplicarlos con diferentes variables. ¿Ok? Esto es muy conocido en la industria, pero nosotros tenemos nuestra versión de esto y los bloques paramétricos pensamos que puede ser una herramienta muy poderosa para el beneficio de estos usuarios. Finalmente, contamos con un comando que se llama, denomina Optimize, que permite solucionar errores e inconsistencias que normalmente ocurren en el proceso de dibujo. y la idea de este comando es facilitar la corrección de estos elementos. Y todo se hace mediante una interfaz que nos permite tener retroalimentación en tiempo real sobre lo que ocurre con nuestro dibujo. Entonces, de manera muy sencilla, esto es una vista general de algunos de los comandos que nos encantaría que probaran y algunas de estas funciones que sabemos que serían muy eficientes para ustedes. Todas estas herramientas son parte de la razón por la que decimos que BricsCAD es una herramienta más poderosa y más moderna que otros CAD que ya existen en la industria. Ahora, con la ayuda de Melissa Rivera, vamos a ver cómo funciona y cómo se comporta BricsCAD Lite en un proceso de diseño en 2D. Y con esto, voy a ceder la palabra a Melissa para que veamos la parte de la sesión que más disfrutarán. Hola, Rudy. Hola, hola a todos. Voy a compartir mi... Espero que puedan ver mi pantalla. Sí, 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 sí se ve. Gracias, Rudy. Gracias. Bueno, hola, hola a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Antes de ir directamente a BricsCAD, quiero mostrarles la renderización final de lo que voy a crear a través de esta serie de seminarios web. Como ya ven, es un modelo simple para poder mostrar todo el proceso, algo que no podemos hacer cuando se trata de un modelo grande y complejo. y nos vamos a concentrar en 2D. Así que vamos a empezar. Voy a dar un vistazo rápido a la interfaz de usario. BricsCAD tiene una interfaz de usario muy familiar. Lo que ven ahora es la ventana de inicio. Como ven aquí arriba son las cintas. Y aquí, a mano derecha, son los archivos más recientes. Aquí están las plantillas predeterminadas basadas en espacio de trabajo y unidades. Eventualmente, tus propias plantillas pueden también estar aquí. También puedes seleccionar abrir dibujos desde una localización específica. Aquí en esta pestaña está Aprender. Se pueden encontrar tutoriales. Los videos contienen enlaces para descargar el modelo que es usado en el tutorial. Y a ver, aquí en la tercera pestaña puedes acceder a nuestra tienda de aplicaciones. Y lo que ves aquí son ciertas categorías populares que te llevan directamente a nuestra página oficial donde podrás encontrar mucho más. Ok, aquí está nuestro espacio de modelo con las cintas, paneles y la línea de comando que es algo familiar. Y no los voy a seguir aburriendo con esto de la interfaz. Así que voy a comenzar con mi flujo de trabajo 2D. Vamos a decir que tengo un boceto también conocido como un croquis o un sketch y lo voy a trasladar a forma digital. El sketch está en formato PDF, como ya vieron. Una vez importado, lo llevaré a escala usando las herramientas de escala. Ahora simplemente estoy usando dos puntos como referencia y pondré la distancia que tengo aquí en el sketch. Ahora solo para comprobar si está en escala tomaré la distancia. Podemos ver que está bien. Ok, ahora voy a colocar este punto de aquí. Lo voy a poner en origen 00. Esto no es algo que tengas que hacer, es solo una preferencia personal cuando yo estoy dibujando. Y ahora que está en escala y está situado bien, voy a empezar a dibujar. Como ya se mencionó, tienes la cinta, tienes los paneles, como aquí de propiedades y ahora de capas. Así que si acostumbras usar la cinta o usas, por ejemplo, aquí la línea de comando, igual lo puedes hacer en BrissCut. Lo que es diferente y estaré usando la mayoría del tiempo es el Quad. Ya vieron que lo usé un par de veces. Aquí desde mi curso tengo acceso a todos mis comandos y mientras más lo uso, más precisos son las sugerencias que me da porque usa un poco de inteligencia artificial. Y claro, gracias al Quad gano más espacio para modelar. Como pueden ver, la cinta la escondo igual que los paneles. Ok. Ahora comenzaré con un rectángulo. Escogeré mi punto aquí 00 y seguiré los valores del sketch. Aquí solo lo que estoy es dando los valores, alternando entre las dos dimensiones y la forma principal ya está dibujada. Obviamente veo que quiero cambiar el color porque no es muy fácil de ver así. Podría cambiar el color pero prefiero usar capas. Así que voy a elegir de aquí pero veo que no tengo las capas. Podría ser un list pero en este ejemplo usaré el explorador de dibujo. Primero voy a abrir un dibujo que tenga las capas que necesito como este por ejemplo si veo aquí. Aquí tengo muchas capas y estas son las que me gustaría traer al otro dibujo. Así que una vez más voy al explorador de dibujo. Voy al este que tiene todas las capas que quiero las selecciono todas y las arrastro al dibujo que quiero. Así de fácil. Ok. Como ya vemos aquí están todas. Así que ahora puedo asignar una capa usando una vez más siempre puedes usar este de aquí de arriba si quieres pero como ya para que vean con el quad. Todavía el color está igual así que cambiaré el color rapidito aquí desde las capas y continuar con un desfase también conocido como una equidistancia para algunos de ustedes del contexto principal del edificio. Y una vez más todo esto es usando el quad. Aquí voy a seleccionar dibujar un rectángulo para hacer la pared interior y voy a editar un poco primero explotar la polilínea aquí voy a borrar esta línea porque si no tengo líneas dobles y una vez que las borre las ya las voy a juntar una vez más. Antes de continuar voy a copiar las propiedades se podría utilizar el comando igualar o usar la cinta pero lo estoy haciendo todo una vez más con el quad. Una vez ahora que lo está como quiero solo una vez más desplazaré para hacer la representación de la pared interior y para continuar dibujando nuestro plano de planta puedo utilizar las herramientas que acostumbras como las líneas rectángulos y círculos pero sé que tengo aquí algunos bloques en mi paleta de herramientas que me van a ayudar a completar este diseño más rápido así que si tienes tus propias paletas de herramientas las puedes traer a BRISCA si quieres. Los bloques que voy a utilizar se crearon en BRISCA este bloque de ventana que voy a usar es un bloque paramétrico y antes de enserzarlo quiero enseñarles algo interesante sobre el SCP sistema de coordenadas personales. Si presta atención al icono de SCP verás que se ajusta a cualquier línea que lo traigo cerca aquí obviamente aquí arriba no se nota porque la línea es igual de la orientación del bloque pero si lo traigo hasta el lado ya veis como se ajusta no solo la ventana pero también el icono ok y como ya había dicho estos bloques son paramétricos así que si vengo aquí a la panel de las propiedades voy a cambiar aquí la el número de ventanas y también ya que puedo traer cálculos aquí en los parámetros también lo que voy a hacer es voy a a tomar la distancia que es 4500 y una la puedo escribir aquí dividido entre 3 y esto me da la longitud total por cada ventana aquí están las tres ventanas con la distancia correcta voy a hacer lo mismo aquí así que una vez más voy a la paleta de herramientas traigo el bloque de la ventana a mi espacio de modelo y lo coloco aquí es que esta vez no se alineó como debería así que una vez más y notarán que lo estoy haciendo en cualquier punto específico y esto es a propósito para mostrarles lo fácil que puedes mover las entidades en unidades precisas con la herramienta de distancia más cercana que es esta distancia que estás viendo ahora mismo una vez que seleccione dos elementos dos entidades incita esta herramienta y solo tengo que poner la distancia que me gustaría y así mueve ajusta en este caso la ventana para que tenga la distancia que quiero ahora voy a medir una vez más para ponerlo en mi parámetro aquí simplemente lo que estoy haciendo es copiando el resultado que me dio de la distancia así que lo pongo aquí lo divido igual también por tres y cambio el número aquí para que sea tres ok esa es una forma de insertar los bloques la otra manera es con el panel de librería si no lo ves es porque lo más posible está desactivado y aquí es donde lo puedes activar como ves y aquí en el menú de la librería puedes ver que hay diferentes tipos de biblioteca y puedes activarlo o desactivarlos como quieras en mi caso como viste tenía el de mecánico y el de bien desactivado ok ahora voy a insertar una puerta mirando a mi diseño sería lo más lúdico para mí tratar de insertar aquí unas puertas se me está olvidando antes de insertarlo solo quería señalar que si tu bloque es 2D tiene parámetros entonces tendrá un pequeño icono que es lo que ves a mano derecha con el símbolo que tiene ok este bloque aparte de ser paramétrico también tiene curvas guiadas esto es una función bastante nueva así que les sugiero que vayan a nuestra página de ayuda para que tengan muchísima más información de cómo es que precisamente funciona pero aquí lo que están viendo es que simplemente lo traigo mi modelo y está reconociendo la representación de geometrías en la pared y una vez que inserte este bloque va automáticamente editar las líneas por mí así que si selecciono esta línea aquí y la otra ya puedes ver que no son continuas más lo que ha hecho las ha cortado por mí si escondo aquí un momento el sketch y esta puerta ya pueden ver que han sido cortadas como ya como ya ven hay diferentes formas de insertar bloques una vez más estoy usando este desde la paleta de herramientas este bloque también tiene parámetros una vez que lo inserte me escuche un punto aquí vamos al panel de propiedades y voy a ajustar los parámetros esta manera tal vez no sea la más eficiente pero quería mostrar que si acostumbras a trabajar de esta manera también es posible en Comumbriscat ok mirando mi sketch veo que me falta colocar algunas columnas así que aquí estoy escogiendo las que ya tengo aquí en mi librería y según mi sketch es un perfil específico así que lo voy a escoger de aquí desde el panel de propiedades y como ya vieron tengo una tabla aquí pueden ver que es una tabla de diseño donde puedo seleccionar una vez más todo esto ha sido creado en Briscat voy a mover asegurarme que el perfil este esté en el medio y esto lo voy a hacer con el manipulador solo aquí lo voy a alinear con el medio el punto medio y haré lo mismo en la otra distancia a ver ok antes de continuar con el diseño solo quiero señalar que la razón por la que no he cambiado mis capas al insertar mis bloques es porque han sido preconfigurados para usar la capa correcta para aquellos que no están familiarizados con las herramientas de paletas voy a mostrarles aquí donde pueden hacer estas configuraciones como ya ven esta es la capa que fue ya predeterminada si miramos aquí el perfil que he puesto este si no tiene una capa así que lo asignaré manualmente ok para terminar el diseño del plano de plantas solo tengo que copiar la columna en las otras tres esquinas hay diferentes maneras de hacerlo yo personalmente elijo copiarlo con el manipulador es una de mis herramientas favoritas como ya pueden ver puedo mover cosas específicas de un eje o en plano las puedo rotar si quiero y ahora para lo que quiero es copiar la otra esquina y lo voy a hacer haciendo un espejo y aquí la tengo voy a hacer lo mismo en las otras dos esquinas primero voy a esconder aquí el sketch selecciono las dos columnas una vez más y desde mi quad voy a elegir el manipulador voy a poner manipulador aquí en un lado un punto medio y así una vez más copié estas dos me detendré aquí con el diseño de plano de planta y pasaré a las dimensiones y anotaciones ahora no voy mucho en profundidad ya que el objetivo de la serie es ver cómo se puede ir de 2D a 3D y volver a utilizar el modelo de 3D en nuestro espacio BEM empezaré a dimensionar el plano de planta tú una vez más puedes hacerlo de diferentes maneras si quieres usar la cinta para estar haciendo las cotas puedes de la manera que acostumbras si tienes si acostumbras con la barra de herramientas las puedes también encontrar aquí pero una vez más tengo ya predeterminadas estas cotas en la paleta de herramientas ya ven ya tiene una capa predeterminada aquí no tiene un estilo específico pero normalmente también podrías hacer eso así que voy a comenzar aquí en esta esquina puedo ver ya va que estaba encongelada ok puedo ver que esta no es el estilo que quiero así que voy a hacer como hice con las capas porque también puedo hacerlo con los estilos directriz y con el estilo de cotas así que voy a buscar un dibujo que tenga el estilo de cotas que estoy buscando que me gustaría usar aquí aquí una vez que lo abra voy a través al dibujo de explorador escojo vengo aquí al estilo de cotas y escojo el que quiero y lo traigo a mi dibujo voy a cambiar ahora el 1.50 mover el texto lo voy a alinear aquí al otro lado porque si no va a estar en a ver y ahora puedo continuar mis cotas y yo creo antes de continuar mejor que también una vez más oculte el sketch y continuar haciendo lo mismo aquí en la esquina y a ver voy a hacer de continuar otra vez las abrituras de las ventanas cambiar un poco la alineación y aquí voy a parar con las putas ya que esto es una repetización de lo que acabo de hacer voy a pasar a anotar ciertos elementos con directrices aquí puedo ver los estilos que tengo desde el dibujo el explorador de dibujo así que voy a anotar aquí por ejemplo esta vez si voy a usar la cinta voy a usar la directriz y aquí voy a escribir el pared y igual que las cotas no voy a hacer todas las anotaciones de los elementos ya que es una es una repetición de lo que acabo de hacer así que voy a saltar otro dibujo que contiene todas las cotas y anotaciones ok y ahora podemos hablar un poco de publicar supongamos que no estás realmente interesado en 3D o BIM solo quieres ver cómo publicarías tus planos usando Briscat y al igual que diseñando publicarías algo familiar en Briscat como ya pueden ver hay un espacio de papel y diseños y aquí hay un cuadro de rotulación y si trabajas con conjunto de planos que es lo que está viendo aquí en mi mano derecha lo puedes sincronizar con tu cuadro de rotulación aquí por ejemplo voy a cambiar el nombre para que veas cómo están conectados al cuadro de rotulación una vez más estas son todas las propiedades que están que ves aquí a mano derecha esto es por supuesto interesante si estás trabajando con conjuntos de hojas pero si no también puedes trabajar con atributos y esa es la manera que acostumbras de trabajar aquí lo puedes ver en el panel de las propiedades todos los atributos que están con este título decir que he terminado con el plano de planta y digamos que estoy lista para imprimir solo tengo que escribir el comando de impresión o cualquier manera que acostumbre yo personalmente uso las tifras de acceso directo control p y aquí está el cuadro de diálogo de impresión todo esto debería parecerse bastante familiar aquí está el área de selección trazados si tiene los tuyos los puedes importar igual aquí están los aquí puedes escoger la ventana y aquí son la tabla de estilos puedes traer los tuyos o igual puedes crear nuevos desde aquí ok esto concluye mi sesión por hoy como se mencionó al inicio de esta sesión lo que vieron hoy es un flujo de trabajo 2D con una pequeña muestra de la documentación y publicación para aquellos que no necesitan crear un modelo 3D de su diseño espero que esta sesión haya sido informativa y nuestra próxima sesión será el 11 de mayo donde verán este diseño 2D convertirse en un modelo 3D y una pequeña parte del modelo de 3D en el programa Twinmotion así que gracias y le devuelvo la palabra a Rudy bueno muchas gracias Melisa gracias por la presentación creo que fue bastante bien repasado el proceso de generación del dibujo y bueno muchas gracias por esto y bueno muchas gracias a todos los participantes de esta sesión que como les comentamos es la primera de tres gracias a quienes nos hicieron llegar algunas preguntas si tienen y si tienen preguntas adicionales por favor háganosla llegar en este momento o los invitamos a mandarnos un correo electrónico a la dirección que se ve en pantalla en donde también podemos atenderlos con las dudas consultas o observaciones y comentarios que tengan sobre la sesión del día de hoy y no olviden si gustan registrarse en nuestra página de Bricksys.com para bajar el software y hacer una prueba gratuita de 30 días para que vean cómo se puede beneficiar del uso de nuestra herramienta finalmente nada más es el recordatorio de como comentó Melissa el 11 de mayo veremos el paso de 2D a 3D y finalmente el 18 de mayo en dos semanas veremos el proceso de 3D a BIM y con esto damos por terminada la sesión fue bastante rápido y espero que les haya sido útil y les despierte más curiosidad sobre nuestra herramienta y como les comenté hagan su prueba registrándose en nuestra página y bajando el software gracias nos vemos en una semana hola 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 a todos espero que estén bien que se encuentren bien y se estén cuidando bienvenidos a esta sesión es la segunda de nuestra de tres partes de nuestro seminario con nosotros estará nuevamente Melissa Rivera para apoyarnos en la presentación técnica y queremos darles la bienvenida a esta que es la segunda sesión en donde vamos a hablar del tema de 2D a 3D en la sesión anterior tuvimos el gusto de ver BricsCAD Lite con algunas de las herramientas y el proceso de 2D el cual estaremos revisando brevemente el día de hoy pero les quiero recordar que nos pueden hacer llegar sus preguntas en el chatbox de la aplicación y comentarles que la grabación de las sesiones llegarán todas al final de la sesión de la próxima semana de BIM bueno para revisar un poco como les comenté la vez pasada hace siete días vimos BricsCAD Lite que fue usado de manera muy sencilla para trazar digitalmente un diseño que estaba en planta en 2D en el proceso vimos algunas herramientas como el quad que podemos ver aquí que nos ayuda a ser eficientes con comandos de fácil acceso así mismo vimos el manipulator lo vemos en amarillo acá es la herramienta que nos ayuda a editar y acomodar elementos en el dibujo para llegar a una réplica en 2D en planos o en planta como vemos aquí ya con líneas digitales para tener control de las líneas y los elementos ahí ya estamos viendo la versión digital del diseño original ya teniendo esto así pasamos a la parte de mediciones y documentación que pueden ver en los elementos en verde en algunos lugares en algunos países los llamamos los definimos como cotas agregando ya elementos también de nuestra librería como serían puertas y elementos de ese tipo entonces de manera muy simple vimos que con BricsCatLite llegamos a nuestro elemento ya digitalizado y pasamos a la documentación completa y los entregables que es mediante planos que se desarrollan en la parte del layout de nuestra aplicación y en estos planos tenemos tanto el control de qué elementos queremos documentar y nuestra parte de información de pie de plano que hace referencia al contenido de plano entonces eso fue brevemente lo que vimos en la primera sesión de BricsCatLite en 2D y el día de hoy estaremos pasando a la parte de BricsCatPro que es nuestra herramienta de 3D algunas de las herramientas o comandos que tenemos en la aplicación o de la facilidad que da la aplicación es el modelado directo en 3D que también es paramétrico esto nos permite tener mucha flexibilidad en temas de modelado y de generación de elementos también BricsCatPro cuenta con un API BRX que permite a más de 400 aplicaciones diferentes para diferentes disciplinas que agregan funcionalidad a BricsCatPro estas aplicaciones de terceros son aplicaciones muy eficientes muy dedicadas y muy usadas en la industria para quien quiere solucionar ciertas cosas específicas y ciertos elementos específicos así mismo tenemos que BricsCatPro cuenta con toda la integración de visualización y modelado avanzados dos ejemplos en el tema de modelado tenemos comunicación integral con SketchUp y con Grasshopper que permite comunicación bidireccional de los elementos no lo ve como un solo elemento cualquier modelo importado de Grasshopper sino que lo ve con todos los elementos que conforman la geometría y en temas de visualización tenemos integración con Enscape y Twinmotion como ejemplos de las herramientas más usadas de la industria de mayor calidad así mismo otros comandos o herramientas que tenemos es Blockify paramétrico en 3D esto genera bloques y los podemos manipular y visualizar con los diferentes parámetros que ya están preestablecidos BricsCatPro ahora integra todo lo que es herramientas de ingeniería civil como superficie Steam y capacidad de manejo de importar contenido generado en otras herramientas de ingeniería civil y finalmente una de las partes más atractivas de BricsCatPro es todo lo que está relacionado a nube de puntos que tenemos compatibilidad con los formatos de la industria más accesibles y más conocidos y más usados y la herramienta cuenta con un motor interno que permite hacer la manipulación de las nubes de puntos más eficiente a través de un proceso de cache entonces estas son algunas de las herramientas y ahora vamos a pasar a la parte que vienen a ver que es Melissa en la parte técnica que nos va a apoyar enseñándonos BricsCatPro en el proceso de diseño en 3D Melissa te paso control para que puedas seguir gracias a ti aquí voy a verificar puede ver la pantalla yo creo que aún no todavía todavía ya habías listo ok gracias hola hola a todos gracias por acompañarnos hoy como ya dijo primero habíamos hecho el plan 2D que es lo que están viendo ahora en mi pantalla y lo único que añadí aquí a este diseño 2D son estas elevaciones y bueno vamos a empezar lo primero que voy a hacer es congelar las cotas y las anotaciones de los elementos porque no los necesito ahora estas elevaciones 2D las voy a usar como referencia para crear mi modelo 3D las elevaciones están contenidas en bloques para poder moverlas y rotar fácilmente voy a comenzar a rotarlas para alinearlas verticalmente todo lo que voy a estar haciendo ahora mismo es rotarlas con la herramienta manipulador esta es una forma personal de hacerlo pero si acostumbras a la herramienta rotar por ejemplo desde la cinta o desde el comando de línea también es posible una vez que rote estas elevaciones las moveré al plano de planta otra vez voy a usar el manipulador para esto pero si acostumbras a usar el comando desplazar también lo puedes usar puesto que la mayoría de las veces voy a ver desde la vista frontal y una vista lateral yo voy a ocultar las otras dos elevaciones así que escojo estas dos y las escondo y también instalaré otras entidades para poder extraer el límite principal así que ahora voy a extraer este y estoy usando mi elevación para la altura así que tengo otro elemento alrededor de la casa y para crear este haré un desplazamiento de esta cara y ahora voy a extruir la polilínea hay dos opciones voy a usar la de extraer superficie y ahora es una superficie pero igual que es una superficie esto puede ser fácilmente se puede convertir en un sólido usando esta herramienta aquí el espesor y así le pongo un grosor ahora como ya vieron en las elevaciones hay una inclinación en el techo y para tener ese resultado una vez más uso el manipulador para esto este no es el punto que quiero usar para para rotar lo voy a mover aquí esta línea voy a alinear siempre puedes alinear el manipulador como quieras y bueno ahora se puede hacer la inclinación de los 20 grados y si miro alrededor puedo ver que también abajo hay una inclinación y se puede hacer lo mismo que hice arriba usar el manipulador alineo el manipulador 45 grados y le doy la rotación de los 20 grados como podemos ver está alineado con el 2D solo voy a voy a traer esta parte esta cara un poco más arriba para que cubra el techo hasta ahora he modelado he modelado sólidos que están llenos voy a hacer una sección aquí para que vean a lo que a lo que me refiero si lo muevo un poco más para que puedan ver y lo que me refiero con eso es que está relleno y esto se puede arreglar fácilmente usando la opción vaciar del comando edit sólido así puedo seleccionar fácilmente el sólido que quiero y hacer el hueco con un grueso de 170 en este caso va a representar las paredes ese grueso así que ahora puedo ver que ya no es un sólido lleno y tengo paredes ahora me gustaría dividir este sólido porque estaba solo un entero y lo que voy a hacer es lo voy a a partir para que sean cada cada elemento individual una de las razones por la que quisiera hacer esto es si vas a crear una visualización o si vas a usar este modelo para el caso de otro BIM que solo me queda esta aquí esta pared para separarla ahora tengo todos mis elementos principales y yo voy a traer todo de vuelta para ver cómo se alinea con mi diseño 2D si veo que el suelo no es tan grueso como lo es en el 2D esto lo puedo cambiar con la herramienta empujar y tirar al utilizar la herramienta empujar y tirar tienes la opción de mantener intacto cualquier sólido que interfiere o puedes restar que es lo que hice ahora restar algo que preguntan muchas veces es que pasas y cambia una distancia bueno hay varias opciones las opciones más principales y creo que te harían la vida un poco más fácil es con la de arrastrar y con el manipulador así que mejor si para mostrar un poco mejor a lo que me refiero voy a tomar estos elementos aquí y una vez más con el manipulador lo voy a copiar soy un gran fan de manipulador como ya pueden ver a ver la herramienta de arrastrar tienes puedes mantener la conexión cuando estás cambiando la distancia sea la altura o sea lo largo y la otra opción que había dicho era con el manipulador así que si seleccionas el sólido entero y como ya pueden ver puedes mantener esa conexión entre los tres elementos y no solo es cuando lo roto también es cuando estoy moviendo el sólido ok antes que se me olvide haré las cuatro columnas de cada esquina para aquellos que no estuvieron presente en la primera sesión voy a traer el plano de planta 2D para que vean cuáles columnas son las que me estoy refiriendo así que si ven aquí y pueden ver estas son las columnas que me refiero así que voy a traer mis sólidos de vuelta y lo mismo que hice al principio para hacer las paredes simplemente las voy a separar así que voy a aislar mis cuatro paredes primero y una vez que las hayas aislado ahora puedo usar esta herramienta de aquí para separar en esta esquina y ahora me quedan estos dos y una vez más así que si miramos a la parte de arriba ya podemos ver tengo aquí las cuatro columnas ok traeré todo de vuelta y voy a pasar a crear las ventanas que pueden ver aquí en esta en la pantalla ok insertaré una vez más el bloque de la elevación que una vez más es una de las ventajas de usar bloques que puedes insertar en cualquier lado y esto me va a ayudar para modelar esas ventanas más fácil ok voy a ir primero a asegurarme voy a traer más cerca y voy a cambiar mi selección el modo de selección para que reconozca los límites que es lo que está viendo ahora que se pone en azul estos límites se crean cada vez que hay una área cerrada así que ok voy a seleccionar esto de aquí y este también lo que es también lo que estoy seleccionando son los marcos lo que va a ser el exterior el interior y el cristal primero lo excluí todo hacia abajo ahora me puedo deshacer del bloque voy a esconder aquí el marco exterior y voy a cambiar le voy a dar un poco cambiar la distancia un poco aquí en esta las caras de arriba las moveré hacia abajo un poco y haré lo mismo aquí abajo una vez que seleccione uno usando esta herramienta de seleccionar reconoce todas las caras en el mismo plano y las puedo mover arriba ahora traigo todo de vuelta y ahora voy a lo puedo convertir en la ventana en un bloque solo seleccioné los sólidos estoy solo escogiendo ahora el punto de insert de insertar y esta vez ya solo lo voy a mover para que se alinee en el lado donde se va a ser insertado ahora estoy usando el manipulador simplemente para que vean como se pueden beneficiar una vez más el manipulador cuando están cambiando rotando bloques y ya luego usar otro modo o otro modo ok antes de insertarlo obviamente es mejor si hago una abertura y es fácil simplemente seleccionando el límite lo extruí y ahora puedo mover la ventana creando ciertas cosas en este ejemplo como la ventana toma algo de tiempo con el PRO pero aquellos preguntándose cuáles son las ventajas de usando herramientas BIM esto es una de ellas aquí por ejemplo voy a deshacerme un poco de lo que había hecho voy a borrar la ventana y voy a una vez más cerrar todo con BIM lo único que tendrías que hacer es seleccionar tus límites escoges el tipo de ventana y ya estas ventanas no solo es un componente ya ha sido clasificada tiene sus materiales y tiene parámetros que puedes controlar ok para no tomar mucho tiempo repitiendo los mismos pasos creen avanzado un bloque para la ventana localizada en esta área lo único que me queda hacer antes de insertar la ventana es crear la apertura que lo haré una vez más reconociendo el límite y ahora puedo insertar la ventana esta vez no usaré manipulador para eso simplemente lo único que tengo que hacer es escoger la ventana que quiero y una vez que tenga la ventana como ya ven reconoce el plano y solo tengo que insertarlo y eso es gracias a los UCS que se cambian temporalmente automático ahora me voy a concentrar en la estructura de 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 acero para que puedan ver un poco más a a qué dirección voy voy a este modelo para que puedan ver estos estas son las figas que me estoy refiriendo de la estructura de acero ok así que voy de vuelta al otro dibujo al otro modelo y lo primero que haré es aquí abajo vendré y voy a desplazar esta cara porque la voy a usar como referencia para seguir para moderar las vigas la distancia no fue correcta ok ahora una vez que la tenga la voy a aislar ahora exploto la línea ya verán por qué y voy a borrar también estas dos líneas simplemente para no tener dobles ahora solo estos son comandos normales que acostumbran copiar con la opción de matriz le doy una de cuatro y uso para que se ajuste lo mismo aquí opción primero copio con la opción matriz la cuenta de cuatro y que se ajuste a la distancia total ahora lo junto todo una vez más para poder desplazar ahora este cuadro esta vez le doy 130 que es las medidas de la viga haré lo mismo aquí voy a desplazar esta por 65 ya que esta línea es la línea central de las vigas y una vez que haya hecho esto ahora puedo empezar a cortar aquí estas extensiones y el propósito de esto es porque se va a hacer más fácil más adelante para poder seleccionar los límites y hacer extrusión justo como había hecho con la ventana aquí voy a deshacer de esas primero porque ya no las necesito y ahora voy también a cortar aquí a recortar algunas las mantener en su largo y las otras las pondré más pequeñas una vez que tenga esto lo voy a traer todo a ver primero selecciono esto traigo todo de vuelta mientras mantengo la selección y ahora me moveré todo hacia arriba y suficiente alto para que no interfiera con ninguno de mis sólidos ahora necesito extraer la cara del techo pero antes de hacerlo voy a explicar por qué quiero utilizar una herramienta que tenemos que se llama proyect proyecta geometría pero cuando uso esta herramienta se proyecta a través del sólido y aquí les voy a mostrar a lo que me estoy refiriendo así que esta es la herramienta proyecta geometría estas son las líneas que quiero proyectar en este sólido y esto es lo que pasa no solo se proyecta en la parte de arriba pero también se proyecta también en la parte de abajo y esto puede causar el problema cuando estás haciendo manipulaciones en ese sólido así que me voy a deshacer de esto y una vez más como dije voy a extraer la cara y una vez que lo extraiga escondo el techo y aquí lo que mostré es que se forma una región a fin de cuenta cuando extraes una cara se forma una región y ahora puedo usar para proyectar en esta región sin ningún problema me puedo deshacer de estas líneas 2D y ahora puedo extruir los límites ahora si le voy a dar un volumen porque esto es lo que pasa si no doy un volumen se me borra la región y ya no tengo nada para extruir así que primero le doy un volumen a esta región y ahora puedo seleccionar por ejemplo si selecciono este solo lo extruyo ya ves que no se borra ahora seleccionaré todo y lo voy a extruir hacia arriba unos 140 ok si traigo todo de vuelta se ve bien lo que si me voy a deshacer es de de esto porque era solo para usarlo para extruir traigo todo de vuelta y a mi me gusta mantener mi modelo limpio por lo que voy al navegador de estructura y me deshaceré de las líneas 2D primero las voy a aislar para asegurarme que son las que quiero y ahora las borro traigo todo de vuelta aquí mirando a mi modelo yo creo que estamos bien así que me queda una puerta aquí me queda una puerta para añadir y también esa ventana pero como se puede crear igual que la ventana anterior no lo no lo voy a repetir también claro no se olviden que que no siempre tienen que crear estos componentes también hay una librería que contiene ventanas y puertas de defecto cual también puedes claro agregar tus propios componentes ok así que antes de ir sí antes de ir solo quiero mostrar porque vamos a poner materiales y pues estos son los materiales que voy a estar usando así que voy a un modelo más avanzado para aplicar los materiales los objetos adicionales no son no son nada especial como ya he dicho simplemente la puerta es igual que las ventanas aquí las varillas son geometría primitiva simplemente se copió y se distribuyó y la terraza solo fue una extrusión del límite y la fundación de pilotes fue formada usando un cilindro nada especial ok hay diferentes formas de aplicar materiales por ejemplo aquí en este panel de propiedades puedes seleccionar materiales separado de las propiedades de las capas los materiales que ves aquí son materiales que se han usado de los materiales de renderización o materiales que se han creado materiales se pueden crear en el explorador del dibujo que los que ve ahora solo tienes que crear un nuevo le das un nombre aquí seleccionas y puedes traer las texturas que tengas nuestra página de ayuda puedes encontrar una librería max extendida que la que tienes por defecto ok esto puede ser un poco complicado de explicar así que tratar de mantenerlo lo más simple posible en este momento la selección de modos es un sólido que voy a activar el panel de materiales porque veo que no lo tengo a ver como ya mencioné arriba esos son las selecciones de modos y ahora voy a buscar el panel de materiales que estaba desactivado cuando seleccionas el sólido primero ignora el variable de modo de selección y aplica el material en el sólido entero como ya ven aquí no importa si la propiedad de selección es en la cara porque había primero seleccionado la cara del sólido para hacer solo selecciona aplicas por cara tienes que primero escoger el material y después vas a la cara una vez más primero material y después la cara también también es interesante saber que puedes alternar de selección entre sólidos entero a cara temporalmente presionando la tecla control que es eso lo que estoy mostrando ahora ok ahora explicaré un poco sobre aplicando materiales a ver vía las capas como ya había dicho hay diferentes maneras de aplicar materiales así que esta vez voy a seleccionar a ver entonces aquí mi panel lo voy a traer a la pantalla en el medio para que puedan ver mejor como ven aquí está la columna material y aquí puedo seleccionar un material y cualquier entidad bajo esta capa tendrá ese material así que por ejemplo cambié esta capa y se lo voy a aplicar a este sólido y como ya ven también puedes aplicar así el material estas son las cosas básicas sobre materiales en brisca ahora voy a aplicar los materiales en mi modelo comenzar aquí con las vigas de acero aquí el panel aplicó el negro una vez más las vigas se me había olvidado ahí estás qué tal aquí las paredes y el suelo esto es solo representativo claro y a ver la terraza yo creo que ya tienen una idea me detendré aquí y el resto es solo un poco de lo mismo saltar el modelo final que está listo para ir a Twinmotion aquí está el modelo final ahora exportaré este modelo Twinmotion usando el formato UDataSmith siempre puedes hacer FBX u otro formato pero para Twinmotion ese es el mejor formato que puedes usar mostrar la carpeta una vez que se crea automáticamente estos son todos los activos que se guardan ahí así vamos a Twinmotion todo lo que tienes que hacer es ir a importar y reconocer a todos los activos que necesitan ser importados como ven solo este archivo y si utilizas bloques es mejor que uses esto la la hierarquía algo que recomiendo hacerlo aquí lo que pueden ver como Twinmotion respeta esa hierarquía de los bloques que se crean en en Briskat ok al aplicar materiales si utilizas una buena lógica con la forma en que aplicas tus materiales en Briskat puede ser también fácil después traer sustituir esos materiales aquí en Twinmotion como ya vieron todo lo que aquí esto sí es importante que cambien esto porque así es como va a estar mejor va a representar la textura mejor en tus en tus objetos aquí solo estoy mostrando como lo fácil que es ponerle esos materiales como se pueden cambiar los colores aún así que estás usando los defectos aquí es solo la reflexión tal vez era interesante también mostrar si vamos a usar una madera es interesante porque vean que no se hace nada especial simplemente estamos usando los materiales que vienen por defecto en Twinmotion una vez que veas el que quiera como ya ven esta librería tan extensa que es simplemente lo traes y se aplica en donde quiera que tengas ese material en Briskat los materiales siempre lo puedes hacer un poco más realístico por ejemplo si vamos aquí esto es para cambiar la rotación por eso no lo que quiero es tampoco aquí aquí le puedes ponerle para que se vea algo más realístico ok algo lo más posible que vieron en la renderización final es que obviamente no era plano esto se puede cambiar como pueden ver le pueden dar poner localización pueden cambiar la posición puedes poner la localización exacta por una dirección y esto es decir si no es plano ya puedes comenzar con algo que tenga un poco el ambiente un poco más diferente con un poco más de terreno solo voy a esconder esto y ya pueden tener un poco de idea de cómo creé la renderización final que vieron simplemente voy a abrir la final para que tenga una buena la vista del final y eso es lo que pueden crear en Twinmotion todo lo que se ha usado aquí se usó con todos los materiales que vienen por defecto con Twinmotion ok con esto concluye mi presentación de hoy espero que haya sido informativa y también espero verlos de vuelta el próximo martes al mismo tiempo para nuestra última sesión que será sobre BIM gracias por su tiempo y les devuelvo a Rudy muchas gracias Melisa muchas gracias por la presentación agradezco todo tu trabajo en este tema bueno solamente nos queda agradecerle su participación el día de hoy recordarles de la sesión del 18 de mayo como comentó Melisa que va a ser el paso ya de elaboración del mismo proyecto en BIM y a la vez recordarles que se pueden registrar en rixis.com para bajar el software y hacer algunas pruebas con él estaremos atentos en caso de que lo hagan y nos manden algunas preguntas o lo que sea mediante nuestro servicio de soporte en línea y por supuesto con respecto a la sesión del día de hoy podemos recibir sus observaciones dudas consultas comentarios lo que quieran al correo electrónico electrónico que se ve ahí webinar.brixis.ppm arroba hexagon.com un poco complicado pero ese es el que nos toca ahí estaremos esperando sus preguntas y bueno sin nada más que agregar les le damos fin a la sesión del día de hoy dejaremos el correo ahí visible para que cualquiera que quiera mandar alguna pregunta nos pueda hacer llegar sus consultas no veo ninguna consulta en el chatbox pero espero que se sientan con la confianza de hacernos llegar a este correo gracias buen día que estén bien hasta luego hola a todos una vez más les damos la bienvenida a Melisa y yo a esta que es la tercera y última sesión de nuestro seminario de BricsCAD de 2B a BIM espero se encuentren bien y cuidándose en sus países les recuerdo que estaremos recibiendo sus preguntas en la sección del chatbox de la aplicación por favor cualquier duda que tengan háganosla llegar por ahí el día de hoy Melisa nos va a presentar el diseño anteriormente ya visto pero desarrollado en BricsCAD BIM empezaremos por revisar lo visto anteriormente en las primeras sesiones de manera muy breve y después pasaremos a la presentación de BricsCAD BIM la primera semana vimos BricsCAD Lite en donde pasamos un sketch o un croquis de documentación digital a documentación digital empezamos con un sketch y un dibujo en 2D hecho a mano y este fue usado como referencia para trazarlo de manera digital y agregar la información de medidas y detalles en planta como podemos ver ahí fue un ejercicio muy rápido muy práctico en donde usamos algunas de las herramientas que siempre están en todos nuestros productos y llegamos a un resultado este resultado lo presentamos finalmente para terminar con la documentación en planta en plano como los detalles del diseño con los detalles del diseño y la información del proyecto en el pie de plano como suelen ser los entregables en muchos de los proyectos ejecutivos que nos piden en esta industria después de eso pasamos a ver BricsCAD Pro nuestra herramienta de 3D teniendo la planta y los alzados ya desarrollados en digital Melissa pasó a posicionar los elementos de 2D ya en 3D en un simple dibujo que representa una maqueta de 3D muy básica o un dibujo en 3D más bien muy básico esto con sus elementos en 2D lo desarrolló Melissa para pasar a 3D ya en geometrías ya usando las herramientas de BricsCAD Pro y con estos elementos que teníamos anteriormente se usaron como proyección en la geometría de 3D para ir generando ya el modelo con las características del alzado en 2D que teníamos al arranque nos enseñó Melissa un adelanto de lo que vendría en BIM al agregar unas ventanas como elementos de familia como en el caso que vemos aquí una ventana en la parte inferior del diseño lo alcanzamos a ver y para terminar aplicó texturas que están ya cargadas en la aplicación para ir dando ya el modelo en 3D más características para el ejercicio de visualización el cual fue ya desarrollado se terminó enviando a Twinmotion para detalles y visualizar en diferentes contextos el proyecto y así terminarlo de esta manera nos dio Melissa un ejemplo con ya la aplicación de elementos adicionales de visualización iluminación y con el render realizado final ok esto fue lo que nos ayudó Melissa a ver con BricsCAD Pro y bueno entonces ahora sí llegamos a lo que veremos el día de hoy en BricsCAD Beam y estas son algunas de las herramientas que pueden encontrar en la aplicación Quick Draw y Quick Building herramientas de modelado avanzado que permiten a los diseñadores ver opciones y modelar fácilmente en el proceso de diseño Beamify que clasifica de manera automática los elementos del diseño para calificarlos como entidades en un modelo de modelo IFC de Beam Propagate es otra de nuestras herramientas que replica las características ya asignadas en algunos elementos del modelo en otros que son detectados de manera automática y uno tiene la opción de aplicarlos o no estas son tres de las herramientas de las cuales contamos en BricsCAD Beam Beamify y Propagate son algunas de las que ya hacen uso de nuestra tecnología de inteligencia artificial para implementarse Automatch es otra de las herramientas que usa inteligencia artificial y es para automatizar procesos para completar la información de manera simple rápida y en elementos que aún no tengan información de Beam esta es una herramienta muy práctica también para desarrollar los proyectos en Beam y ahorrarnos tiempo y ser más productivos también contamos con una nueva herramienta en la versión 21 que son las plantillas de documentación de Beam que es una herramienta de documentación personalizable de modelos de Beam para en 2D o sea la documentación en 2D mediante plantillas que facilitan y hacen más rápido este proceso todas estas son adaptables y se pueden personalizar y finalmente una de las herramientas que contamos en la versión 21 con las que contamos en la versión 21 es Scan to Beam nos permite hacer uso de nuestra tecnología de escaneo para generar y controlar y extraer datos de elementos en la nube de puntos y es muy práctico y avanzado para toda la parte de diseño de principio a fin ya sea teniendo un elemento o para diseñar encima de algún elemento entonces estas así brevemente son 6 de las herramientas que consideramos que valen la pena analizar y que tomen en cuenta que tenemos en BricsCAD Beam ahora para ver las herramientas de BricsCAD Beam ya en acción algunas de ellas no todas estas cedo el control a Melissa que aplicará el diseño que ya hemos visto en la metodología de BricsCAD Beam entonces cedo el control a Melissa gracias Rudy ¿pueden ver mi pantalla? sí sí se puede ver ok hola hola a todos y gracias por acompañarnos hoy hoy es la tercera y última sesión sobre el flujo de trabajo 2D es lo que acabó de decir Rudy así que hoy es más es basado en el BIM así que lo que ven aquí es el modelo de la sesión anterior como ya saben solo modelamos sólidos así que no no contiene ningún tipo de información BIM en otras palabras no han sido clasificados y para verificar voy a seleccionar uno de estos sólidos y podemos ver aquí en el panel de propiedades que tiene solo las propiedades típicas de CAD así que todo lo que vemos son entidades CAD sin ninguna información BIM en BISCAP BIM tú puedes reusar tu modelo 3D porque cualquier sólido puede ser clasificado en cualquier momento de tu diseño como esa manera simplemente con el quad seleccione esa columna y ya ves tiene las propiedades BIM así que no solo puedes clasificar en cualquier momento o manualmente pero también puedes clasificar automáticamente con nuestra herramienta BIMiFive para hacer esto como ya ves solo presione BIMiFive y después de a ver si vemos la historia aquí desde la línea de comando podemos ver que tomó solo un par de segundos clasificar ahora una vez más si selecciono este sólido lo podemos ver que ahora si tiene propiedades BIM también aquí en la estructura del panel también podemos ver que tengo los elementos BIM como ya ven todos los elementos de construcción BIMiFive no solo clasifica los sólidos con elementos de construcción pero también crea espacios secciones y elevaciones como ven aquí estas son las elevaciones y estos son los espacios una vez más no 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 se olviden que tienes la opción de clasificar tus elementos manualmente aquí por ejemplo con esta ventana desde quad escojo la ventana aunque fue un bloque si no encuentras los elementos siempre puedes venir aquí a otro y puedes buscar en esta en nuestra lista de todos los elementos para poder que estés buscando una vez que has clasificado los elementos lo más posible comenzarás a aumentar el nivel de detalle una de las maneras que puedes aumentar el nivel de detalle es añadiendole composiciones las composiciones predefinidas se pueden encontrar aquí esto simplemente si no las ves las puedes activar de esta manera ok así que crearé antes de aplicar yo creo que sería interesante si hago una sección donde les puedo mostrar cómo van cambiando al mismo tiempo que le estoy aplicando estas composiciones por ejemplo aquí los muros voy a alinear con esta sección para que sea muerto y a ver aquí en el techo y me saldré volver a perspectiva también este panel le pondré su composición y sí que me falta esta parece aquí es mejor si aíslo así que escondo esto por un momento y le pongo esta composición algo que deben saber es que tenemos dos variables el que hice ahora fue el variable de renderizar el material y esto muestra los colores basado en las composiciones si el nivel de detalle que es este de aquí está activado significa que podrás editar las composiciones aquí voy a hacer un dibujo nuevo simplemente para especificar un poco más a lo que me refiero con eso de editar las composiciones primero usaré Quickdraw me deshaceré de estas dos y eso es suficiente ahora voy aquí les pongo voy a poner unas composiciones que vienen de efecto primero el suelo ahora voy a buscar para la pared y le pongo esta y ahora me aseguro que esa variable de render composición de los materiales está activado y también en el nivel de detalle es importante que sepas que para poder hacer estos cambios tienes que estar en una sección activa como estoy ahora si no no vas a poder seleccionar estos los materiales y como pueden ver de esta manera puedo editar mi sólido por material así que voy a hacer lo mismo con este de aquí las herramientas que estoy usando son las mismas herramientas que le había mostrado con la licencia pro simplemente empujar si ya lo aíslo esto todavía es un solo sólido pero ahora ha sido editado basado en sus materiales ya que estamos hablando sobre conexiones y nivel de detalle les quiero mostrar la herramienta propagar que fue la que Rudy mencionó propagar ayuda en diferentes flujos de trabajo pero uno de los más interesantes es cómo te ayuda con este tipo de detalles por ejemplo usaré este modelo y voy a editar esta conexión entre el suelo y la pared como ya ves tengo primero que activar si no no me deja mover las por material y ahora que ha sido lo cambié voy a usar propagar una vez que especifico las entidades me dan previsto que es lo que vemos ahora y yo puedo escoger donde si quiero que cambie todas las conexiones o por ejemplo aquí abajo no quiero que aplique esa conexión y una vez que lo acepte mi modelo se actualiza a los cambios y a ver si me acerco más a esta área y aquí pueden ver que no solo está que ahora está en todo mi modelo ha sido modificado esos detalles de conexión vamos a decir que esta vez que lo vas a usar normalmente lo puedes aguardar aquí en este panel de detalles puedes mantener conexiones que normalmente usas aquí por ejemplo yo sé que esta parte aquí en esta esquina hay una diferencia así que la conexión necesita ser modificada una vez que traiga esa conexión a mi modelo aquí yo sé que esto no lo necesitan en esta esquina solo aquí una vez que lo acepto y si me acerco una vez más podemos ver que ahora tengo la conexión limpia y así de fácil puedes mantener tu modelo actualizado y a ver si regresamos a mi modelo aquí y continuaremos con documentación los dibujos 2D son generados vía secciones elevar como esta sección esta es una elevación una sección y detalles definidos de este modelo 3D en Briska BIM te damos la libertad de generar planos individualmente o usar nuestro navegador de proyecto que es este que ven aquí esto no solo genera los planos 2D pero también te organiza el proyecto entero así que estas las elevaciones y las secciones que ves ahí se llevan a este proyecto el organizador de proyectos así que voy a crear un proyecto nuevo lo que si veo que es mejor si pongo este dibujo este modelo aparte aquí ya lo había hecho antes pero no hay problema y ahora puedo comenzar y desde aquí tenemos en esta primera pestaña aquí vemos varias configuraciones primero donde lo guardé este proyecto el nombre del proyecto y todos los archivos que se encuentran en esta carpeta debido al tiempo y el tema no voy a ir mucho en detalle sobre el contenido y las funcionalidades del navegador de proyecto pero por favor si les interesa déjanos saber y trataremos de organizar algo para discutir más en detalle este navegador de proyectos aquí en la segunda pestaña es sobre el conjunto de planos puedes usar uno blanco o el tuyo propio yo ya tenía uno así que lo reconoce aquí en la tercera pestaña puedes escoger seleccionar los modelos que quieres incluir y en la última tenemos la librería que es la que contiene los datos de como ejemplo materiales composiciones propiedades personalizadas etcétera así que vamos al ok una vez que acepte estas configuraciones te lleva a esta aquí y esto es donde puedes tienes el control del conjunto de planos así que como ven estos son los planos que se van a generar de aquí puedo seleccionar la escala que quiera aquí podemos ver ciertas configuraciones y voy a crear aquí pueden ver mis dibujos 2D es basado en mi modelo 3D primero tengo que actualizar en este panel antes de poder verlos una vez que se han actualizado entonces lo puedo abrir aquí todo lo que ves los colores anotaciones el tipo de sombrear entre otras cosas puede ser todo personalizado el cuadro de título también está sincronizado con el conjunto de planos de hojas funcionando como ya había mostrado en la primera parte de nuestra sesión aquí solo les voy a mostrar una vez más cómo se actualiza a los cambios ok eso es suficiente y ahí vemos cómo se actualizó aquí están las elevaciones aquí están las elevaciones aquí en cuadro extra solo les muestro cómo pueden mover sin ningún problema ok para hacer cambios en tu diseño se hacen en el modelo 3D como ya he mencionado así que por ejemplo el panel de metal que está alrededor de esta casa aquí en esta sección lo pueden ver mejor esto aquí al lado es muy ancho así que tal si vamos aquí en mi modelo y lo voy a ajustar primero lo aislaré y una vez más las herramientas que voy a estar usando son las herramientas que ya había mostrado en la segunda sesión de 3D para tener el efecto que estoy buscando solo tengo que usar esta herramienta vaciar una vez más y solo estoy ahora seleccionando las caras que no quiero ahora escogí una dos veces voy a hacer una vez más esta cara no la quiero esta tampoco y esta tampoco ya le doy el ancho y ahora si me acerco un poco más podemos ver que ha cambiado y es algo más realístico ¿no? ok ahora puedo actualizar mi dibujo 2D desde este modelo o desde este plan lo haré desde aquí lo único que tengo que hacer es escoger tengo que deshacerme de este y ahora si selecciono aquí lo actualizo y van a ver cómo cambia ahora este panel si voy a este otro ya va aquí en este plano una vez más para mostrar los cambios aquí puedo ver las ventanas y la puerta no tiene ningún tipo de anotación y es porque los atributos que tienen los tags es basado en la numeración de mis elementos una vez más todo esto es algo que tú puedes personalizar solo lo que hice fue clasificar mis puertas para escogerlas fácilmente aquí la estoy enumerando y haré lo mismo con las ventanas asegurame que cuatro de las ventanas y ahora la puedo enumerar también les voy a dar un prefijo y ahora puedo ir de vuelta y actualizar esta planta y podemos ver como la puerta de esa puerta y esta ventana aquí han cambiado y alrededor del panel también se ha sido actualizado ok el último tema que me gustaría mostrar hoy aquí solo para mostrar también las ventanas aquí como ya estaba diciendo el otro tema que me gustaría mostrar hoy es sobre las herramientas estructural para eso ya había preparado en avanzado una estructura alámbrica y esa estructura la creí manualmente con líneas no fue importada o hecha de alguna manera especial es simplemente líneas basadas en el modelo 3D que principal con el que estaba trabajando así que si fuera a seleccionar aquí esta línea ya pueden ver que la selecciono todas y aquí pueden ver son simplemente líneas y esto lo he hecho para mostrar una manera que puedes crear una estructura hacer lo que muchas personas muchas personas no saben que existe esta posibilidad normalmente lo que hacen es buscan el perfil y empiezan a modelar manualmente en su en su modelo y con eso no hay nada malo con eso pero a veces puedes avanzar más rápido por ejemplo aquí si selecciono todas estas líneas puedo escoger otro tipo de perfil en este caso las voy a hacer todas iguales solo tengo que traer el perfil que quiero a las líneas y me crea estos perfiles las líneas todavía están ahí representando la estructura alámbrica así que no tampoco las borra y así de fácil puedes aplicar perfil en Briskabimf si quisieras limpiar a lo mejor es interesante también ver eso primero escondo las líneas y a ver si voy a aislar esta y vamos a mirar primero aquí como la crearon podemos ver que hay mucha intersección entre estos perfiles aquí y podrías arreglarlo con estas herramientas que había ya mostrado en la sesión anterior o podría seleccionar todos y usar esta herramienta de conectar tu estructura y como puedes ver ha cortado todo y no hay nada interfiriendo entre ellas lo que sí puedo ver es que no cerró esta conexión aquí pero eso es fácil con nuestra conexión de L y podría ser lo mismo en todas las esquinas pero igual puedo usar propagar para esto así que si selecciono estas dos de referencia me da una imprevista y solo tengo que aceptar todo se ve bien así que una vez más ok y ahora todo así las conexiones se han juntado si traemos todo de vuelta lo que sí puedo ver aquí las columnas están interfiriendo con las de abajo y esto se puede también arreglar fácilmente una vez más con esa herramienta solo de dividir ahora las selecciono y las borro podría así seguir limpiando esta estructura por ejemplo la había enseñado anteriormente también nuestra herramienta de arrastrar y en este caso es interesante porque también no solo en lo sólido pero también con esos perfiles a fin de cuenta son sólidos y con clasificación así que se comportan de la misma manera simplemente escojo una cara y ahora lo arrastro manteniendo la conexión entre las otras vamos yo creo que esto es suficiente lo que antes de terminar quiero mostrarle que vamos a decir que estás haciendo tu estructura la forma que puedes traerlo a tu modelo aquí por ejemplo lo voy a juntar a mi modelo principal y y no tuve que especificar el punto de inserción porque es igual que había usado este modelo como referencia ok esto concluye mi presentación de hoy una vez más muchísimas gracias por tomar tiempo y sí espero que haya sido informativo lo que les mostré hoy y pues la devuelvo a rudy perfecto muchas gracias melisa vemos aquí ok no tenemos preguntas por el momento ok entonces bueno no solo nos queda agradecerle su participación invitarlos como siempre a pasar a hacer registro en nuestra página y bajar nuestro software si necesitan extensiones de licencia periodos de prueba o algo así favor de hacer contacto con nosotros al correo que se ve ahí en pantalla los videos de las tres sesiones llegarán a los inscritos en las sesiones a partir del cierre de esta sesión del día de hoy esto es importante para quienes quizá quieren ver los los productos perdón las las sesiones de esta manera posterior ok ya nos llegaron un par de preguntas ahora las estaremos contestando y bueno gracias por su participación esperemos que esto les haya sido útil les dé visibilidad de las herramientas con las que contamos y los beneficios que pueden tener al hacer uso de nuestras herramientas perfecto fin de la sesión dejaré un momento más ahí para el correo y estaré contestando las preguntas de quien nos hicieron llegar preguntas en el chat que ya llegaron unas cuantas cierro la sesión posteriormente pero muchas gracias por su asistencia y seguimos en contacto nos vemos a la próxima estamos para ayudarles en lo que necesiten buen día a la próxima